Las dos olvidaron que el hombre no es más que un hombre Que tus manos no olviden Que tengo de frontera una canción La canción Le vamos a pedir a alguien que nos prenda los monitores Porque no vemos nada, no vemos que está saliendo nada No nos vemos Así que si nos podemos prender, ahí ya está con nosotros Y como se lo habíamos prometido Una de las mujeres que más sabe de moda Que sabe de tendencias Que sabe, bueno, de cómo tenemos que vestirnos Y por la duda no le vamos a preguntar de nosotros cómo estamos Y aquí tenemos a Candela Badino Muy bien, muy buenos días Se está recuperando de una gripe Así que le agradecemos por venir Muchas gracias por la invitación Y bueno, un placer estar acá Bueno, yo tengo todos mis machetitos armados Ah, ahí me veo, estoy bien Ahí tengo todos mis machetitos armados Porque ella me trajo todo lo que se va a usar Todas las modas, todas las tendencias Y uno por ahí no, viste, no, no tenés No sabés tanto de estas cosas Y entonces ella, ¿quién mejor que nos explique qué es lo que se viene para este otoño-invierno 2017? Atención porque yo sabía o había leído Y quizás ella me lo va a desmentir o no Que se reciclan muchísimas prendas Hay muchísimas prendas que se van a estar usando Otras que usábamos hace muchos años atrás Y que se vuelven a usar Así que bueno, antes contanos ¿Qué es lo que viene para este otoño-invierno? Bueno, como todos saben La moda es bastante amplia Hay una gran cantidad de tendencias Lo que yo hice principalmente Es hacer un resumen Como para que todos Estemos un poquito a la moda Tengamos algunos accesorios Y algunos elementos Y recursos Para poder estarlo Así que bueno Si quieren Pasamos Empezamos con las tendencias principales Vamos con las tendencias A ver ¿Cuáles son las tendencias de este año? Bueno, lo principal Que se viene a full este invierno Es la piel Todo lo que tiene que ver Lógicamente con pieles sintéticas Y ecológicas Eso queríamos rescatar Sí, sí Eso vamos a rescatar De pieles sintéticas Claro Ya no es más como antes Los tapados de la abuela Nada de pieles naturales Ese es un tema que está Tiene grandes debates Así que nos vamos a referir Principalmente a pieles sintéticas Bien, perfecto Bueno, todo lo que es pieles Toma un protagonismo fundamental En esta temporada de otoño-invierno No solamente en el total de la prenda Sino también se empieza a utilizar mucho En forros En interiores Vuelve el interior de corderito Eso queremos saber Porque es verdad ¿Se acuerda? Hace años atrás No sé cuánto Pero por lo menos 5, 6, 7 No, debe ser más Sí, debe ser unos 10 Toda la tarea con el corderito Con el corderito Bueno, no tanto el cordero hoy Pero sí rescatamos el corderito Y todos estos detalles en pieles Que pueden estar en cuellos En bolsillos O como decimos En el total de la prenda El abrigo es protagonista Esta temporada El abrigo es el centro Del total look Podríamos decirlo ¿Estamos hablando de abrigos grandes? Bueno, generalmente todo lo que es piel Dependiendo del pelo y la textura Aporta volumen Ya más adelante vamos a ver Cómo son las características De estos abrigos Que son los protagonistas Pero generalmente sí El volumen empieza a aumentar En cuanto al abrigo Más allá de la textura Y del largo del pelo Lógicamente Así que Debe ser porque Vean que en las redes sociales Hay muchísimas famosas Actrices Que todas seguimos Todas seguimos Queremos copiarles los looks Se utilizan unos zapatitos Que ya vos me vas a decir Cómo se llaman Con pieles Sí, bueno Eso ya viene Ya viene desde Europa Lo instalamos acá Sí Ahora no es tanto como antes Que todo viene de Europa Las redes sociales La globalización Ha hecho que todo el mundo Tome Mucho de todo Sí Es como que la información De la base de la moda Bueno Obviamente Europa Está mucho más desarrollada Que los países Por ahí latinoamericanos Pero Latinoamérica Tiene lo suyo Tiene lo suyo Tienen otras tendencias Tienen mucho Lo que es regional También Que algunas marcas Europeas A veces Susmean un poquito Para estos lados Y también Ahora también Se usa esto De que ellos Tomean un poquito Lo nuestro Sí Es como que Depende también mucho De la visión Del diseñador O de lo que quiere Quiere tomar Dependiendo la temporada Pero sí Todos estos detalles En pieles Ya sean Llaveros En zapatos En bolsillos Como decíamos Se está utilizando mucho Háblame de los años 70 Bueno Hay una Hace un par de años Se están tomando Algunas cositas De los años 70 Este año Se centra mucho En el hombre También Atención Para todos Los hombres De la casa O para las mujeres Que le quieran Comprar ropa A los papás Es como que Se toman Algunos detalles Obviamente No se traduce Todo como En los 70 Pero se vuelve A estos estampados Vintage Todo lo que son A cuadro Los tartanes Los trajes Los sacos deportivos Que por ahí Si buscamos De los abuelos Hay imágenes Porque me parece Que hay imágenes Están pasando Bueno Ya las van a ver Y las que no Seguramente Han observado Estos sacos Que nosotras Bueno Un poquito nos cuesta Saber de quien se trata Nuestros papás Seguramente lo pueden Tener guardado Pero se huele A todo esto Mucho Las camisas estampadas Los cuellos largos Y principalmente En las mujeres Se lleva A lo que son Los volados Que vamos a ver En la próxima En la próxima En la próxima Vemos los volados Se traduce mucho A esto En medio español Mire yo Hoy me traje volados Hoy me traje Algunos voladitos Bueno Los volados Nos acompañan En esto de lo romántico Se combinan mucho Con los encajes Las faldas largas Ya hace un par De temporadas También que están Medios presentes Sobre todo En la parte Superior En mangas En hombros En sacos Puede ser que acá Al frente también Hay camisas que vienen Con volados Acá en la parte En el pecho El volado Es bastante protagonista Pero este año Como para cambiar Un poquito Se ha incorporado En la parte inferior Podríamos decir En todo lo que es Pantalones Y espaldas Algunos pequeños detalles Como vamos a ver En las imágenes Por ejemplo En el ruedo De un pantalón Y si no También En los cortes Un poquito Porque ahí Ya tenemos Más cantidad De tela Y demás O volados Desde arriba Hasta el ruedo Es una nueva temporada Todo volado Sí, desde la cintura Para abajo Así que bueno Eso ya es un poquito Más gozado Por ahí estamos Para las que se animan Para las que se animan Así es Bueno Y retomando también Lo del abrigo Como protagonista Podemos hablar Que el abrigo Ha modificado Su dimensión Y se utilizan Los abrigos XXL O sea que Nos envuelta Es como salir De casa envuelto Así como en una colcha Es como salir Salís envuelto Salís con la campera De papá O del novio A la calle Y estás divina Estás a la moda Perfecto Ya saben Para todas aquellas Empiezan a sacarle La campera A los novios A los papás Bueno Tiene que ver Con todo esto De la nueva tendencia De la moda Que es tratar De buscar la comodidad Se utilizan prendas De grandes dimensiones Superposición Vemos también En cuanto a los tejidos A los suéteres Que aumentan su tamaño También Este año Se usan los suéteres Grandotes Sí Se usa mucho Esto de lo más flojo Obviamente yo siempre digo Que hay que tener en cuenta El estilo personal De cada uno Sí Eso es fundamental Porque el estilo De cada uno Es una coherencia Entre lo que somos Lo que pensamos Los gustos Es todo Y uno puede tomar Distintos detalles O tendencias del momento Pero nunca dejarse De sentir cómodo Que eso es fundamental Eso es fundamental Y para aquellas Que quizás son Un poquito más detallistas Sí Siguen existiendo O quizás Están más fuerte El tema de los detalles Este año Sí O sea Pequeñísimos detalles Que marcan Una tendencia Sí Una tendencia La diferencia Dice una lista De como detalles Protagonistas Que vamos a poder ver Esta temporada Para las que se animan Vuelve la mini de cuero De eco cuero De eco cuero De eco cuero Todo sintético Se vuelve a usar Es como La prenda del momento Del momento Sí Para salir Para ir a tomar algo Una mini de cuero Se saca por ahí Si hay algunas piernas ¿Con qué podemos combinar? Porque ahora empieza El problema de la mujer Yo me compro una mini de cuero Da No, no muy cortita Porque es complicado Sí Por lo general Una tela que se levanta Entonces Yo me compro una mini de cuero ¿Con qué la combino arriba? ¿Qué color o qué blusa Puedo usar para combinar? Bueno Obviamente el color Va a depender también De la mini de cuero De qué color es Supongamos que es negra Que es negra Bueno Podemos ver Teniendo en cuenta Tu estilo Si a vos te gustan Las cosas un poco Más holgadas Y flojas La podés combinar Perfectamente Con una blusa de gaza Si querés ponerle Un poquito más de onda Puede ser un estampado Con colores Más adelante Vamos a ver La paleta de colores Pero vemos que es un invierno Bastante colorido No se dejan de usar Los tonos clásicos Pero se le pone color Podés buscar por ejemplo Un estampado con fondo negro Con colores en coral O el amarillo Mostaza Que se están usando mucho ¿Estoy a la moda hoy? Sí Estás muy a la moda Con los volados Y vas a ver La paleta de colores Todo basado En los tintes mostaza Así que muy a la moda Entonces bueno Uno tiene que ir viendo A lo mejor si te gusta Un poquito más ajustadito Y sos de usar tops O telas más elastizadas Que marquen la figura Podés optar por ahí Si ya está como con mini De cuero cortita Podés buscar Alguna remera Mangas largas Ajustadas Podés tono O sea hay miles de variedades Para millones Estaba por decir quizás Para combinar cada prenda Lógicamente Se puede reutilizar Algo que tengamos en casa Eso es fundamental Uno no puede cambiar Todas las temporadas Y tirar todo el ropero ¿No? Entonces cada uno Tiene que tener Más adelante vamos a ver Algunos tips Que traje Como para poder estar A la moda Sin tener que Modificar todo El guardarropa Porque lógicamente Eso es la suerte De muy pocos Generalmente Siempre tratamos De reutilizar Y bueno Todo lo que tiene que ver Ahora con la Ecomoda Y todo se refiere a esto A tratar de utilizar Lo que tenemos A modificarlo Para que esté A la moda Según las tendencias O para que esté Acorde a tu estilo A lo que a vos te gusta A lo que te sienta cómodo Yo quiero que me digas Cande Porque sabemos Que también Otro de los detalles Que se utilizan Son los hombros descubiertos Vio aquí Mira las mangas abiertas Están Pero mirá Quería preguntarte Sobre esto De la lencería Que se ve Digamos En remeras transparentes Donde se nota La lencería Sí ¿Cómo nace Esta tendencia Que al principio Es muy osada Pero uno ya La empieza a ver En todas las vidrieras Todo el Y la mayoría De las mujeres ¿Qué hacemos? Empezamos a utilizar Esas prendas ¿Qué nace eso? ¿Qué opinan ustedes Los diseñadores? Ya hace un par de años Que la lencería También se ha vuelto Un poco protagonista Hay muchas Muchas líneas nuevas De lencería De diseño Por ejemplo Argentino Que tienen en cuenta Todo esto De un poco más sensual De encajes De detalles De transparencias De se ve Pero no se ve Entonces bueno Esto está bueno Para implementarlo A la que se anima Y si no también Para cada una Digamos Es algo muy propio Y depende de cada mujer Lo veíamos Lo veníamos viendo Digamos En escotes delanteros Que por ahí Medios sueltos Que se podía ver Bueno Todo esto En esta temporada Los escotes profundos De frente y de espalda Que se vienen usando tanto Se trasladan un poco A la parte de la sisa Digamos A este sidebook Que se llama Se denomina Que son las sisas Bien calvadas En el cual Se permite ver Y se ve Un poco Un detalle De la ropa interior De la lencería Que bueno Que está en esto De protagónica Para la mujer Porque ahora También hay que pensar En la lencería Bueno Eso es Por ahí Para tener un detalle También se usan Se puede ver La lencería A través de las transparencias Por ahí Para la que no se anima Para que no se vea Directamente Se ve también A través de las transparencias Así que bueno Esa es otra opción Para ir un poco Para darle protagonismo A otras prendas Bien Vamos a hablar De la paleta De colores Y después Hacemos el sorteo ¿Te parece? Dale Para que la gente Ya empiece a notar O vea Si está entre una remera Y la otra ¿Qué colores Se eligen Este otoño-invierno? Bueno Este otoño-invierno En la plaquita Yo resalté El color del año Primero No es de otoño-invierno Es el color del año Que la empresa Pantom Determinó Que es el greenery Que es un verde Con un desco De amarillo Que tiene que ver Con todo este cambio mundial Que estamos viviendo Tiene que ver Remite a la esperanza Y es una reconexión Con nosotros mismos Y la naturaleza Lógicamente Este es un color Por su tono Un poco más veraniego Porque está más ligado A los amarillos Claros Y a los verdes Pero bueno Ese va a ser el color del año El color del año El color del año El color del año Sí El color del año Determinado por Pantom Perfecto Y bueno En cuanto a lo que es La paleta de colores De otoño-invierno Como ya les dije Es una El otoño-invierno Se va a ver Con varios tonos De colores Va a ser un poco más colorido Que otros años Entonces bueno Tenemos una gama De celestes De azules Ahí tenemos Ahí tenemos El color del año Que es el Grillery Vamos a decir Claro Grillery Pero vamos a decirlo Como un verdoso amarillento Sí Ese es el color del año Así que todas tendríamos Que tener alguna prenda De ese color Es complicado Ese color conseguirlo Sí, es un color Bastante complicado Pero bueno Tenemos que tenerlo en cuenta Que no solamente Se puede aplicar En la indumentaria Sino que también Podemos aplicarlo A la decoración De los ambientes Accesorios Hoy un accesorio El accesorio Que tenemos Un color muy parecido Sí, tiene un tono Muy parecido Y tiene también Bastante amarillo Perfecto Ahí estamos viendo La paleta de colores De los amarillos Que van a los mostazas Bueno, sí Todo en la parte Digamos Vamos a empezar Los mostazas Que vos nombraste Bueno Todo lo que tenga Base en mostaza Un poco amarillento Pero tirándonos Al mostaza No al amarillo fuerte Hasta el verde khaki Que es el mayor conocido Verde militar Está en toda esa gama Está muy bien utilizada Bien Para el grado De los amarronados ¿Qué tenemos? Se vienen los tostados Un poco más No el marrón Tirando al amarillo Sino al Que tenga un desco de gris Todos los tostados Los nude El color nude Que es una combinación Que tiene un poco De rosado También Se viene toda Esa paleta También vemos En los celestes Vemos mucho El color ese celestón Que es un poco más Apagado Ese fue uno de los Que más me llamó La atención Este invierno Ver un celeste Es raro Bueno Vos viste que se impuso Mucho el celeste El celeste bebé En todo lo que fue Verano Verano Y bueno Has dejado Su huella Para ahora Para la temporada De otoño e invierno Pero un poco más Más agrisado Le podemos decir Sí No tan vibrante Sí Bueno Y después Me fueron los colores Estaba chummeando los colores Por último Tenemos toda la gama De los borrabinos Del bordó De los rojizos Así como la vemos Hoy a usted Claro Hoy se vino Específicamente Mostaza y bordó Son los colores Vea Perfecto Bueno Toda esa gama que sigue Con todos estos colores Algo tenemos que tener en casa Tenemos que saber rescatar Y eso está buenísimo En un ratito nos va a estar contando Las cosas que necesitamos Los accesorios básicos O cómo podemos armar un look De manera sencilla Y con lo que tenemos Pero es momento de hacer el sorteo Porque muchísimas mujeres Se nos anotaron En la foto que teníamos En nuestras redes sociales Por el collar Que tiene uno de los colores del año O sea que no Más no podemos pedir Con este collar Que aquí Hugo Nuestro asistente de piso Hoy Pasó de ser conductor Asistente de piso Pase Pase ¿Se ve? Me enfocan a mí Porque no quieren que salga No, no, no Estoy acomodado Ahí está Bien Este no lo vamos a abrir Porque ustedes ya lo vieron En nuestras redes sociales Y queremos que llegue así Enterito A la dueña Y ahora Nadie mejor que usted Para sacar Al cupón ganador Y atención Que todos ustedes Que participaron También van a estar participando De viaje Para las cataratas Bueno Cande Llegó tu momento Así que mueve bien Porque son muchas las mujeres Vamos a mezclar Vamos a sacar bien del fondo Ahí está Ahí está Cualquier cosa Usted se hace responsable La escribana La escribana Viene a ser Permiso Vamos a corroborar Casi tumbamos todo Pero Chin, chin, chin Chin, chin Ahí la tenemos ¿Usted podrá hacer Primer plano? Yo Zoom Zoom va a hacer Malena Sofía Artinian Terminación en 622 ¿Ve? Ahí está Muy bien Perfecto Malena Sofía Artinian Es la ganadora Del collar De aquí Lo digo bien Denny Accesorios Está bien Que lo pueden encontrar Si usted se dirige A Aurora Tellier ¿Dónde está Aurora Tellier? Aurora Tellier Está en Roque Sáenz Peña 623 La atención es por la tarde De 17 a 20 y 30 Horario de invierno Bien Vamos a hacer una Mira acá tiré todo Antes de seguir tirando todo Hacemos una pequeña pausa Y enseguida Para todas las mujeres De la casa Quédense ahí Porque vamos a estar Con tips Para armar un look Sencillo Con lo que tenemos en casa Y también podríamos llamarlo Económico Y por supuesto De la mano de la que más Sabe de moda En un ratito Regresamos con más Mañan Vamos con Porque acá me están Mandando mensaje Que nos apuremos Acá un saludo Para Ebe Que nos está mirando También a quien Le íbamos a mandar saludante A la abuela Blanca A la abuela Blanca Sí Ayer nos encontramos Nos dice que todas las mañanas Nos mira Así que un gran saludo Para Blanca Que nos apuremos Con los tips de moda Porque se tienen que ir Vamos rapidito Algunos accesorios Algunos tips Para poder estar a la moda Para sumarle a nuestro estilo Cada uno ya sabrá Por ejemplo A modo de ejemplo Bueno Se viene mucho Que se vean las medias Ahora Lo que antes ocultábamos Lo que antes ocultábamos Se usaba el soquetito Ya cada vez más chiquito Más chiquito Bueno Todo lo que son medias Por ahí las más gozadas Una media en red Cortita Que se vea a modo de detalle No solamente con zapatillas Sino también con chatas Una muy osada Si quiere poder hacerlo También con un tacón Se usa mucho Todo lo que se vea La parte de la En un rato Vamos a tener la plaquita Para que ustedes vean El ejemplo De lo que estamos diciendo La media de red Yo le voy a preguntar señora Porque recién se lo pregunté Quiero que ustedes lo sepan Media de red Media cancán Estamos hablando Estamos No En este En este momento Una media más cortita Viene la media cortita La media cortita De red Pero también viene el cancán También viene el cancán A la que se anima Cuando usamos El cancán de red señora Y es medio complicado Más en nuestra ciudad Por ahí en las ciudades Más como Polita Que está mucho más abierto Todo el tema del diseño Se combina con alguna falda Y demás Pero bueno Como vemos ahora En la placa Una media cortita en red Con zapatillas Por ahí combinando un color Alguna media con dibujo Y para la que no Nos animamos a la media de red Una media común Está bien también Está bien Los ruedos de los pantalones Vienen un poco más cortos Entonces ahí nos permite Visualizar las medias Listo O sea que los pantalones Vienen más cortos O te pones media O quedas así Sin nada Así que claro Bueno También algo que sigue Del verano Son las gafas de sol tintadas Me encantan Sí, quedan muy lindas La verdad Le aportan mucho color Al look total En amplia gama de colores Verdes, azules, frutillas Todas están aptas Para este invierno Otro ejemplo Muy simple Que podemos hacer Es decorar nuestros bolsos La bandolera La cartera De todos los días Le ponemos un accesorio Un llavero de piel Por ejemplo Algún pañidolito En la misma gama De colores O algo para regalar Porque algo Por ejemplo Para un cumpleaños Podemos regalar Un accesorio Para que nuestra amiga Nuestra mamá Nuestra tía Lo que sea Ponga en su cartera Decore la cartera Decore la cartera Perfectamente Bueno Los collares Todo lo que tiene que ver Con accesorios de aros Y anillos Eso ya es como que La gente está más abierta Ya viene Se sigue usando Los collares bastante grandes Pero también se usan Los pequeños Hipo gargantilla Los famosos choker Que también sirven Para darle Choker se sigue usando Para darle Un detalle A nuestro look Y por último También podemos tener La opción De customizar Alguna prenda A través del bordado De los parches Alguna prenda Que tengamos Eso se puede comprar También Los parches Uno los compra Hay algunos parches Que vienen Que lo pegas con la plancha Súper simple Elegís el diseño Que te gusta Y listo Hermoso ¿Sobre qué podemos Customizar prendas? Solo jeans Tela jeans O cualquiera No, podés customizar Lo que quieras En realidad Viste que se usan Mucho las camisas bordadas Podés hacerle aplique Generalmente Todo esto viene Como en la parte Media superior La parte de los hombros En la parte De la misma altura De los hombros Pero de la espalda Entonces podés jugar Ahí un poco Con los parches Y con el bordado La que se anima Podés pintarle algo Así que bueno Bueno, eso ya es Para las que más Se animan Señora ¿Dónde Señorita? ¿Dónde La podemos Encontrar? Para todas aquellas Que se hayan quedado Con dudas Que no hayan Entendido algo Quizás yo dije Algo de más Y entendieron mal No, por favor Ella es la que sabe De moda ¿Dónde Te podemos Encontrar? Bueno, me pueden encontrar En Roque San Espeña 623 De 17 a 20 y 30 Y si no Por Facebook Me mandan un mensaje Todo lo que es diseño De indumentaria a medida Y también Lo que es asesoría De imagen Así que Si no La que tiene ganas De salir a pasear un poco Las espero en el negocio Para que vean Para que vean Toda la nueva temporada Está así Vamos a recordar El nombre de la ganadora En este caso Del collar de deña Con uno de los colores De la temporada ¿Cómo se llama El color de la temporada? Greenery Greenery Un nuevo color Tiene que incorporarlo Greenery Muy difícil Muy complicado Malena Sofía Artinian Es la ganadora Y se ganó Este collar de deña Y por supuesto Le invitamos A que se pase Por Aurora Atelier Y vea toda La nueva temporada Nosotros Nos despedimos Con usted Muchísimas gracias Por estar con nosotros hoy Y también Que nos Seguramente La vamos a tener de nuevo Porque el invierno Veo que hay algunos cambios Sí, siempre hay temas Para hablar En cuanto a moda Tendencias O lo que ustedes tengan De duda Es más Vamos a proponer algo Para todas aquellas Que se hayan quedado Con alguna duda Nos empiezan a escribir Y en la próxima visita De Candela Nos sacamos Todas las dudas Vamos a hacer eso Muchas gracias Muy bien Muy bien Muy bien